Tiempo corre, yo me quedo, pensando en tus manos, atraviesa mi cerebro Y se hace a la tele hablándome a mi de nuevo, solo quiero estar bien, realmente lo deseo Estoy harto de hacer poco, me siento inutil y a veces lo estomago Mantengamos la calma, esto acabará pronto, mantengamos la calma, esto acabará pronto Tiempo corre, yo me quedo, paso todas las tardes pensando en algo nuevo Tiempo vuela, no me muevo, por más que yo pienso en el arsal y no me atrevo Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Y se hace a la tele hablándome a mi de nuevo, solo quiero estar bien, realmente lo deseo Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Tiempo corre, yo me quedo, pensamientos malos, atraviesa mi cerebro Gracias por ver el video